A dar estas bienvenidas a todos, les voy a sobre todo agradecerles muchísimo por estar aquí, por acompañarnos en un día tan importante como es este. Es una autobiografía, no es un manual, no son recetas, no mira, lo que dice el libro es no, es simplemente una recolección de todo lo que fueron nuestros momentos juntos que los queremos ofrecer a todos para que a quien pueda beneficiarse de eso lo haga. Y precisamente porque ni mi hijo ni yo somos profesionales en el tema de crianza es que hemos traído a una cantidad de gente para que nos apoye en la discusión de los capítulos. Y te salió un libro bien bonito, bien, como dice en el prólogo mi abuela, bien sencillo de leer, que comparte varias lecciones que tanto tú como yo hemos aprendido a lo largo de tú y mi vida, más que todo mi vida, los últimos 23 años. Lo quiero mencionar de nuevo, es que siempre en mi familia siempre se permitió tener discusiones y debatir. Y eso es algo que me ha convertido en la forma en la que yo vivo. Cuando yo hablo con gente siempre me dicen que me veo como muy confiado, que confío mucho en mí mismo, que cuando digo las palabras las digo con, o sea, que sé lo que estoy diciendo. Y en gran parte es por eso, es porque se me ha dado esa capacidad de debatir y por medio de debatir también he pensado en qué más puedo aprender y a lo mejor con qué puedo luchar de vuelta cuando quería que se escuchara mi punto de vista. Otra de las cosas es el amor incondicional. Siento que el amor nunca faltó en mi hogar. Es más, cuando hablo con gente que tienen problemas con sus padres, que no, yo pensaba que era algo raro. No es algo raro, parece que es muy común no tener muchos problemas, pero algunos de los problemas es que he conocido gente que no se da cuenta que los padres les tienen ese amor incondicional. Y a veces no, a veces los padres no se los dan a saber, incluso cuando de verdad tienen ese amor incondicional hacia sus hijos. Pero eso es algo que a mí nunca me faltó. Una de las, creo que esto lo mencionamos en el libro, una vez estaba hablando con una profesora, cuando yo estaba en, no en bachillerato, en primaria. Sí, en sexto, en sexto, en quinto, en quinto grado, sí. En quinto grado. Y la profesora me dijo que estaba hablando de cómo las madres darían la vida por sus hijos y una diferencia entre las madres y los padres es que los padres no darían la vida por sus hijos. Y yo le dije a la profesora, como que yo no sé qué problemas, algo así, como yo no sé qué problemas has tenido tú con tus padres, pero yo estoy seguro que mi papá daría la vida por mí. Y que tu papá no lo haga por ti no significa que el mío no lo haga por mí. Y, bueno, te puedes decir que eso es algo muy fuerte para un niño, decírselo a la profesora. Pero yo creo que demuestra cómo nunca, eso nunca fue una pregunta en mi vida. Yo siempre estuve muy claro. Quiero hacer una lectura de una parte del libro inicialmente que escribió Luis Eduardo, porque yo cada vez que lo veo digo, wow, o sea, me encanta, me encanta. Y esta parte en especial la quiero compartir con ustedes. Él pone, escribe, y como todo ansioso discípulo, él viene hablando de su llegada a este mundo, ¿no? Pero obviamente no voy a leer todo esto, solo una parte. Y como todo ansioso discípulo, debía existir un paciente maestro, alguien que me mantuviese camino al norte y me ayudase a entender cómo este gran pequeño mundo funciona, cómo todos somos distintos y cómo desenvolverme en él y no morir en el intento, alguien aquí me enseñaría cómo amar sin esperar ser amado, perdonar antes que recibir disculpas, actuar antes de ser convocado y disfrutar sin necesidad de estar acompañado. Ese alguien, mi mamá. Y es que en cada interacción uno aprende tanto como enseña. Por eso, aunque en este libro yo sea el maestro, durante toda mi vida ella ha sido una gran figura que ha influido enormemente en mí. Ella no me ha explicado cuál es mi objetivo de vida y mucho menos cómo alcanzarlo. Lo que ella logró y ha seguido haciendo luego de muchos años de cariño, paciencia y comprensión es darme las herramientas que hoy uso para seguir moldeando mi futuro y haciendo todo aquello que siento que debo hacer. Mi ser me gritó, vive. Ella me blindó y empujó por el precipicio de la vida antes de que yo siquiera pensase en rendirme. Este mundo corre a cientos de kilómetros por hora, así que móntate en la montaña rusa que es la vida y disfruta el recorrido. En lo que respecta al día de hoy estoy feliz, sentado sosteniendo el timón, mi barco y yo sumergidos bajo el azul mar y debo decir que jamás había visto tal belleza en el epicentro de una tormenta, ni había sentido tal impaciencia por recorrer el fondo de su océano. Estoy aquí enamorada de ustedes dos definitivamente porque si bien no estuve a lo largo de esos años y al menos lo conozco personalmente, te conozco a ti y la admiración es mutua. Yo te veo y te veo consolidar cada una de las cosas que hablamos y me parece maravilloso. O sea, mi admiración, te honro y te valoro muchísimo porque la decisión de ser madre es una decisión que si bien se toma en pareja, pero asumir el rol es individual y eso es un elemento que nos fortalece día a día. El libro me insiste honor en leer y analizar más que discutir, analizar y reflexionar sobre uno de los capítulos. Y yo te decía, no importa, leemos, porque es que me gustó tanto que lo leímos. Entonces, le puedo decir a todos, disfrútenselo. Son palabras mágicas que reflejan las relaciones de la madre con el hijo desde el desapego y desde la posibilidad de ver crecer a un ser humano y moldearlo no desde lo que yo quiero que sea, sino desde lo que él desea hacer. Un día vas a la clínica y me llamas por teléfono y me dices, estoy embarazada. Y para mí eso fue como un choque tan profundo. Yo sabía que lo iba a cambiar todo, que era un nuevo capítulo y que lo cambiaba todo para todos. Y cuando te pregunté, ¿por qué? Porque estabas recién casada, tenías, no sé, 22, 23 años. Cuando te pregunté, ¿por qué quedaste? 24, 24. Eres una niña. Tenías tres años de casada, mucho. No, no, tú estabas recién casada. Eso para mí es recién casada. Ah, sí. Sí, sí, sí. Y tú me dijiste, yo le pregunté, yo me dejé de cuidar y le pregunté al Espíritu Santo, le dije al Espíritu Santo, que si quería que yo tuviera un hijo, que me lo diera y si no, pues no. Eso a mí me rompió la cabeza de tal manera, eso a mí me partió todo mi entendimiento, o sea, esa clase de fe. Porque además no fue una decisión irresponsable, ¿no? O sea, tú tenías tu relación, tú tenías una estabilidad, fue un salto de fe. Y para mí ver ese salto de fe, yo creo que yo me quedé sin palabras por un tiempo, ¿no? No sabía qué hacer yo con eso. Y puedo ver ahora, como dice Jesús en el curso, ¿no? Las relaciones que le entregamos al Espíritu Santo son realmente usadas para los fines más sagrados. Y cuando viniste aquí con él, recuerdo que nos fuimos a un paseo a caballo con el vecino, los tres. Y yo había estado siempre con los demás integrantes de la comunidad o con mami contigo. Entonces, siempre había como mucha interferencia. Pero cuando nos fuimos los tres, hubo la posibilidad en donde realmente ustedes dos pudieron entrar en su propio universo, en su propio campo energético. Y yo no hacía más que mirarlos. Y me acuerdo, no sé si te acuerdas, que al final te dije, Ustedes tienen una comunicación muy real y tienen un mundo muy sagrado, ¿no? En ese momento no sé esa palabra, ¿no? Pero porque yo entré allí. Qué maravilla. Estoy aquí profundamente conmovido con estas cosas que pasan y esto que te pasa a ti y a Luis. Profundamente conmovido con esas palabras que leíste, que hace parte de la primera parte del libro. Que realmente, como decimos aquí en Colombia, me erizó la piel leer ese relato en esa profundidad de poesía. Fantástico. O sea, eso realmente me encanta. Estoy muy conmovido, la verdad. Y muy orgulloso de ti. Y tú sabes cuánto me siento y orgulloso contigo. Muy privilegiado de estar aquí metiéndome en tu burbuja. Vivir esto es maravilloso. Yo leí el libro. Inicialmente había leído el capítulo para contribuirte con el video que hicimos, pero al leer el libro encuentro mucha profundidad. Tú sabes que compartimos un rol y es el rol de ser papás. Y que creemos en muchas cosas parecidas en cuanto a la crianza de los hijos, que lo reafirmó ahorita Luis. Y es cómo criar a los hijos para que tengan su propio vuelo, para que vivan sus propias vidas, para que construyan sus propios sueños. Adiós, gracias a todos. Y bueno, por aquí estamos. Y vamos a estar acompañándolos siempre. Acuérdense que esto es para padres comprometidos con un criar, hijos felices. Chao. 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 Chao, Luis. Chao a todos. Chao. Chao. Chao.